Una Navidad muy andina en el Vaticano. Desde el jueves, la Plaza de San Pedro está adornada por un pesebre con campesinos, llamas y quinoa, en homenaje a las tradiciones de Perú. Fue realizado por la comunidad peruana de Chopka, un pequeño pueblo de la región andina de Huancabelica, donde se habla quechua y es conocido por su trabajo en el sector textil. Para Huancabelica es mucha alegría tener este pesebre aquí en la Plaza de San Pedro, aquí en el Vaticano, porque tiene un significado de la fe en Jesús, del Dios que viene a nosotros, viene a nuestro encuentro, para ayudarnos a vivir con alegría y esperanza. Los personajes de tamaño natural están vestidos con trajes tradicionales y mantas tejidas en la región andina. Imagen de lo que es una Navidad andina. Nuestros reyes magos son personajes de nuestra comunidad de Chopka y en lugar del tradicional regalo que llevan a camello, traen auquénidos, vicuñas, alpacas, llamas, que están portando alimentos. Con el pesebre peruano, el Vaticano desea conmemorar los 200 años de la independencia de ese país e ilustrar desde el corazón de la cristiandad la vida de los pueblos andinos profundamente católicos. En estos tiempos de pandemia, el mensaje de la unión familiar, tenemos ahí el contexto de la familia, de la unión de la familia en los Andes peruanos. Entonces, los elementos de repente también son bien coloridos porque esa es la iconografía Chopka que se utiliza. El pesebre acompaña un árbol de Navidad de 28 metros de altura y procedente de la región de los Dolomitas en el norte de Italia.